Woody está despierto. ¡Ah! 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 ¡Hola, tío Woody! ¡Hola, chicos! ¿Podemos hacer una pijamada? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Ya... ¿Qué? Pueden dormir en la cama extra. ¡Pero queremos jugar contigo, tío Woody! ¡Sí! Y hacer muchas cosas de pijamadas. ¡Estoy muy cansado! ¡Quiero dormir aquí, diario! ¡Suficiente! Chicos, hora de dormir. El tío Woody está muy cansado. No tienen idea de cuánta energía se necesita para comer mil hamburguesas con queso. ¡Aww! No se preocupen. El tío Woody se los recompensará. Será muy divertido. ¿Tío Woody? Dulces sueños. ¡Tío Woody! ¡Tío Woody! ¡Woody! ¡Woody! ¡Tenemos hambre! ¡Estamos muriendo de hambre! ¡Está bien! ¡Pero hagámoslo rápido! ¡Mmm! ¡Mmm! Buenas noches chicos. ¡Mimi, mimi, mimi! ¡Mimi, mimi, mimi, mimi! ¡Mimi, mimi! Sí o Woody! ¡No nos lavamos los dientes! ¡Oh! ¡Puedo sentirlos picándose! Así que necesitan cepillarse los dientes, sí. ¿Listo, chicos? Dientes lavados. ¡Qué divertido! Bueno, queridos sobrinos, ya duérmanse. ¿Sí? ¿Tienes sueño? ¡Estoy superdespierta! ¡Sí! ¡Ahora silencio! ¡Genial! ¡Sí, estuvo genial! ¡Aquí está el mío! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ven a sacudirme con nosotros, tío Woody! ¡Ah, voy a sacudir algo seguro! ¡Ahora silencio! ¡El tío Woody está cansado! Tranquilo, tío Woody. Te entendemos. Por supuesto. ¿Podemos jugar con la aspiradora? ¡No! ¿Qué tal con la tierra? No, negativo. ¿Qué tal un cañón? ¡No! ¿Una alarma? ¡No! ¿Qué tal con...? ¡No! ¡Ya fue suficiente ruido! ¡Ustedes me vuelven loco! ¡Voy a filmar esto! ¡Nos vamos a hacer muy virales! ¡Me encantan las pijamadas del tío Woody! ¡No queda nada! ¡Que los mantenga despiertos! ¡No queda nada! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja! ¿Te luchas en la cara? Tampoco, pero te queda bien ese estilo. ¿En verdad no sabes qué día es, eh? Piensa qué día es hoy, tonto cerebro. ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Qué bien, qué bien! ¡Amo los cumpleaños! ¡Uh, espera! ¡Estoy pensando! ¡Ajá! ¡Debe ser su cumpleaños! ¡Ah! ¡Pero no tengo un regalo para ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un momento! ¿Qué tiene vos que yo no tenga? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Winnie quiere el regalo del atractivo de los grandes músculos! ¡Yoy! ¡Ah! 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 Ven a ver mis hombros hinchados y mira estas metralletas de alto calibre. ¿Winnie? ¡Winnie! ¡Estoy aquí abajo, Woody! ¿Qué has estado haciendo? Incluso tus dedos tienen músculos. Ah, bueno. Regresaré al modelo original. ¿Creen que yo estoy muy loca? ¡Ups! Deja de equivocada. Woody, solo déjame decirte qué día es. Ah, ta, 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 ta. Ja, ja. Ya sé qué día es. ¡Woohoo! ¿Quieres volar en avión? Bienvenidos a Aerolíneas Carpintero. Les habla su Capitán Woody. Abrochen sus cinturones y asegúrense de que sus asientos y mesas estén en posición. Gracias. Ah, Woody. ¿Estás seguro de que sabes cómo pilotear, Woody? Sí, claro. Es fácil. Lo único que tienes que hacer es... Ah, espera. Aquí vamos. ¡Oh, no! Uh, no! ¡Aaah! ¡Uh-hah! ¡Ah! ¡Ooo isp WAIT! ¡Cuidado con los patos! ¡Buddy, cuidado! ¡Montaña! ¡Suficiente! ¡Me mudaré a Florida! ¡Cuidado con los árboles! ¡Cuidado, Buddy! ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Buddy! ¿Podrías parar este avión ahora? Ah, bueno, creo que aquí vamos. ¡Uh-oh! ¡Buddy! ¿Podrías solo parar y escucharme por un segundo? ¡Ah, ya es difícil de complacer! ¿Qué? ¡Quiere Winnie para su cumpleaños! ¡Pastel! ¡Claro! ¡Todos quieren pastel para su cumpleaños! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Winnie! ¡Oye, Winnie! ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños, Winnie! ¡Aquí está tu pastel! ¡Oh! ¿Alguien dijo pastel? ¡Upsi! He intentado decirte todo el día que no es mi cumpleaños, ¡es el tuyo! ¿Qué es mi cumpleaños? ¡Y compré boletos para la final de fútbol! ¡Woohoo! ¿Qué podría ser mejor que boletos para fútbol? ¿Un pastel? ¡Cuántos vecinos ruidosos! Y... dime, Woody, ¿sabes qué día es mi cumpleaños? ¿Tu... tu... tu cumpleaños? ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! El pájaro y las abejas ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! Niños, no lo intenten en casa. ¡Woohoo! 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 Con razón a nadie le gustan las abejas. Si no dejan todo pegajoso con su miel, construyen casas de papel maché para que los pájaros choquen. Ven este trabajo, débil, débil, débil. Dije débil. Se crea en el equipo de abejas, pero son el equipo beijas. Ah, quise decir que, lo siento, no tomo decisiones sabias. Ah, solo bromeaba, amiguitas. ¡No hagan una tormenta en un vaso de agua! ¡M RBMS! Prom 해애 ¡Viva, es pago! Griego Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegue. ¡Puedo tomar una fotografía! ¡Puedo tomar una fotografía! ¡Ay, linda! ¡Oiga, maestro! ¡Gracias! Eso fue lo que hicimos, perdón. ¡No! ню. ¡Fíjate por dónde caminas, loco pájaro carpintero! ¡Ay, no! ¡Avenas! Uy, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡No lo sé, no lo sé! ¡Pensaré, pensaré! ¡Avejas, abejas, abejas! ¡Ah, aquí está! Las abejas se sienten adormiladas y les echa zumo. ¡Ay, mira esto! Pequeña Gema tiene un kit para someter abejas y tienen entrega gratis a domicilio. ¡Hagámoslo! ¡Miren eso! ¡Eso sí fue rápido! Muy bien, chicos, prepárense. ¡Avejas, abejas! ¡Ya tuve suficiente! ¡Miren lo que hicieron! ¡Mi casa es un desastre! ¿En qué pensaban? Bueno, ah... ¡Guau! ¡Genial! ¡Bueno, ya tuve suficiente! ¿Ustedes no se han cansado? No te preocupes. Limpiaremos esto y cuando vuelvas, todo estará muy, muy reluciente. ¿Más te vale o voy a estar muy enojada? ¡Buen trabajo, chicos! ¡Miren el lío en el que nos metieron! ¡Uy! ¡Si yo fuera tú, empezaría a limpiar! ¿Ah, sí? ¿Por qué no intentan obligarme? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Maestro? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Avejas! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la parrilla! ¡Ah, qué día tan fabuloso para cocinar al aire libre! ¡Oh! ¡Oye! ¿A dónde fue mi comida? ¡Ah! ¡Wally! ¿Te comiste toda mi comida? ¿Qué cosa? Por supuesto que no. ¡Tú fuiste! ¡Siempre eres un glotón bote de basura! ¡No fui yo! ¡Ah, sí! ¡Pruébalo! ¡Déjame oler tu aliento! ¡Ja! ¡No! ¡Eso sí que fue un terrible error! ¡No, no, 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 no... ¡Ok, Wally! ¡Ya fue suficiente! ¿Qué? ¡Yo no hice nada! Solo estaba poniendo mi tienda de campanita. Creo que deberíamos probarla. Parece que su tienda es basura. ¿Qué? Si querías una soda, Wally, solo tenías que pedirla. Con gusto te habría dado una. ¡Cuidado! 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 ¿Qué? Un momento. Me meto en problemas y ese pingüino escurridizo se come toda la comida. Oye, cuídame. ¡Mírame, un amor sabulador! ¿Cuántas ramas tiene este tonto árbol? ¡Mírame, un amor sabulador! ¡Compradido! ¡Mírame, un amor sabulador! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, un amor sabulador! ¡Papá! ¡Toma! ¡Papá! Buen intento, pero fallaste. Me tengo, así que tú eres quien se ha robado mi comida. Ahora, adivina que este arroz ya se coció. O tal vez debería decir pingüino cocido. Oye, fue a mí a quien culpaste y después me golpeaste. Entonces yo debería ponerlo en la olla. Lo siento, Wally. Yo comencé esto, así que voy a terminar. Pero esta es mi olla. Yo lo atrapé, así que lo cocinaré. No, yo voy a hacerlo. No, yo. 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 Gracias, Chili. Esto huele delicioso. Pero eso no compensa que arruinaras mi comida al aire libre. No, yo. No. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¡Ja, ja, 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 ja! La guerra de los bosques. Concurso de grabado en madera. Juez. Humildemente acepto el premio en efectivo. Lo siento, Woody. Ese premio va a ser mío. ¡Esperen! ¡Miren el grabado de Bosque! Tenemos otro competidor. Y el ganador es... ¡Bosque Bosque! ¡Bosque Bosque! ¡Bosque Bosque! Gracias por grabar el carrusel, Basil. Fue un placer hacer negocio, esposa. ¡Oye tú, grandísimo tramposo! ¡Hiciste trampa! ¡Ese dinero debería ser mío! ¡Sú, grandísimo tramposo! ¡Jul! ¡Ese dinero debería ser mío! ¡Jul! ¡A la la la! ¡Jul! ¡Jul! ¿Me llevo esto? Gracias. ¡Hola! ¡Despierten! ¿Chicos? ¿Me dan una mano aquí? ¿Qué tal dos? ¡Vamos, chicos! ¡Se están tardando mucho! ¡Ah, sí! ¡Tengo otro trabajo para ti! Eso te costará dinero extra. De acuerdo. Solo haz el grabado, Castor. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Dinero! ¡Es mío! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Woody, viejo amigo, querido llamado colega. ¡Sí! ¡Auxilio! Debo pensarlo. Está bien. Gracias, gran amigo. Siempre me agradaste más que cualquier otra herramienta. No importa lo que todo el mundo diga de ti, boss. Y no dicen nada bueno, créanme. Eres una cosita muy dulce. Está hecho 100% de madera seca. ¡Adiós! Por aquí, tontuelo. Los tramposos nunca ganan. Y el verdadero ganador es... ¡El Castor Masi! Humildemente acepto el premio en efectivo. Ay, espera. ¿Qué es ese ruido? ¡Dale! 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 Atención, cadete nuevo Luis. Nada de monerías. Ponga atención. Esta es la guía de las cascadas brasileñas. ¡Nodoque! Debe aprendérselo completo. Pero ahora lo más importante es... ¡No lanzarse por las cascadas! ¡Vaya, miren lo que encontré! Un barril. ¡Y que nadie se lance por ahí! ¡Hola, Luis! ¿Qué tal, Woody? ¿Cómo estás? Voy a lanzarme por estas cascadas en un barril. ¡Claro que no! ¡Sección 722! ¡Nadie debe lanzarse por las cascadas brasileñas en un barril! ¡Tonterías! He estado haciendo esto desde que era un bebé. ¡Miren esto! ¡No! ¡No! ¡Mientras yo... ¡Oye, Luis! ¡Mírame! ¡Hago en un barril! ¡No puedes hacer eso! ¡Es parte de la diversión, amigo! Cuando digo algo... ¡No! ...lo digo muy en serio. ¡Algo! ¡Ay! Eres un aguafiestas. ¡No! ¡Ya te lo dije! ¡No puedes lanzarte por las cascadas en un barril! ¿Ni siquiera en una tina? ¡No! ¡No puedes! ¿Pero podría caer en este hermoso automóvil? ¡No! ¡Me estás volviendo loco! No creo que puedas parar a ese chico. ¿Y por qué lo cree, cadete Luis? ¡Por eso! ¡Porque va a caer en una campana! ¡Ya dije que no! ¿Y en un bote de basura? ¡Ya tíralo! ¿Y en un cocodrilo? ¡Oye, estás chiflado! ¡Me estás poniendo los nervios de punta! ¡Ah, espera! ¿Qué tal será para labios? ¡Cierra la boca! ¿Bebida con granadina extra acompañada de un plátano flameado y un triple twist de mora de boysen? ¡Suena delicioso! ¡Pero no! ¡De acuerdo, arruina todo! ¿Pero saben que me lanzaré por esas cascadas, cierto? ¡Ya te lo dije! ¡No puedes lanzarte por las cascadas en un barril! ¡Eres un barril de risas, eh! ¡Por favor, no lo hagas, Goody! ¡Es muy peligroso! El problema sobre los bobos inteligentes es que debes pensar como un bobo. Y créeme, no hay nadie más bobo que yo. ¿Sabes? Mi segundo nombre es Bobo. ¡Y me lanzaré por esas cascadas! ¡Sí! ¡Pero en una albóndiga sueca de cuatro toneladas es diabólico, Goody! ¡En tiempos desesperados, medidas desesperadas! ¡Ah! ¡Una albóndiga sueca gigante! ¡Ven a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Eso estuvo muy divertido! ¿Woody? ¿Dónde está Woody? ¡No! ¡No es lo que creen! ¡Si diga...! ¡Ven a mi oficina de inmediato! ¡Oh! ¡Es usted, jefe! ¡En seguida voy para allá! Es hora de desquitarme. Oye, toca antes de entrar. Lo siento, lo siento. ¿Puedes pasar? ¿Qué fue lo que te dije sobre las cascadas? Que nadie puede lanzarse por las cascadas. Así es. ¿Y qué hiciste tú? ¿Dejar que las personas se lanzaran por las cascadas? ¿Y eso qué significa? ¡Tú estás despedido! Hola, Wally. Buenos días, jefe. Espere. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Toma eso, jefe falso! ¡Ya, ya, ya! Mi jefe real es mucho más guapo que tú. Le estás haciendo un favor, Wally. Gracias, Woody. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Qué pasó aquí? Estoy tan triste porque me despidieron. Supongo que ya no necesito esto. No estés triste, Wally. Ahora puedes lanzarte por las cascadas. A los turistas les encanta. ¡Es cierto! Podría ser divertido. Una aventura con agua divertida. ¡Aquí voy! ¿Ah, que ahora es correcto lanzarse por las cascadas? Ya lo veremos. ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Geronimo! ¡Aventura con agua divertida aquí! ¡Ahora el gran final! ¿Qué es eso? Suena que algo corre. ¿Tal vez es agua? ¡Oh, sí! ¿No es genial? Sí. ¿Ves, Wally? Este asunto de las cascadas es muy divertido. ¡Esperen! ¿Qué? ¡No de nuevo! Saludos desde las cascadas de Iguazú. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Travesuras Hechizadas Te reto a que toques la puerta. Olvídalo. Todos dicen que está hechizada. Y que si pones mucha atención, puedes oír al fantasma que vive ahí. ¡No fue gracioso, tío Woody! ¡Pensamos que eras el fantasma! ¡Ah, tonterías! ¡Los fantasmas son solo una fantasía! ¡Pruébalo! ¡Te reto a que pases una noche en esa horrible casa hechizada! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Me siento solo en esta casa, sin compañía. ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Soy carpintero, no gallina. Soy carpintero, no gallina. Soy carpintero, no gallina. Soy carpintero, no... ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo miedo de mi propia sombra! ¿Has sentido que alguien te observa? Estoy viendo cosas. Estoy dejando que mis nervios me engañen. ¡Uy! Hay una corriente de aire aquí. ¡Ay, cielos! Debo sentar. ¡Tanto terror ya me tiene agotado! ¡Yo llegué primero! ¡Ah, mil disculpas! No me di cuenta de que este asiento... ¿Está... ¿Ocupado? Sí, pájaro carpintero. La palabra que buscas es fantasma. Ya lo veo. ¡Fantasma! Subiendo. Oye, gracias. No fue nada. Dos cabezas piensan mejor Risa aterradora Ahora sí, este fantasma está acabado Oye, ¿qué haces? ¡Basta! Eso huele, y soy un fantasma en raro Hola Oye, sal de mi cuerpo ¡Soy de mi cuerpo! ¡Basta! ¡Bara! ¡Eso hace cosillas! ¡Sal de ahí! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Sal de mi cuerpo! Oye, ¿qué sucede aquí? Oye, ¿qué sucede aquí? ¡Au! ¡Ahora sé lo que se siente! ¡Pájaro carpintero, para! ¡Para! ¡Ya, perdóname! No se siente bien, ¿cierto? ¡Ay, cómo han cambiado las cosas en los sustos! ¡Esta es insoportable, ¿entiendes? ¡Ah, no! ¡Con el zorrillo llegaste! ¡Solución molejos! ¡A ese! ¡Fue el colmo de los colmos! ¡Ah, pero ¿sabes qué? ¡Es lo más divertido que he hecho en mucho tiempo! ¡Nadie me visita nunca! ¡Tal vez es porque soy un fantástico! ¡Ah! ¡Si quieres que te visiten, tengo una gran idea! ¡Oye, pájaro carpintero! ¡Esa fue una gran idea! ¡Tengo muchos nuevos amigos! ¡Sí! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Ah! ¡Tío Woody! Según en este cronómetro, solo estuviste en la casa por cinco minutos. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¡Ah! ¡No! ¡Dijo él cómicamente! ¡Y si no me quedo toda la noche, me comeré mi cola! ¡Wow! ¡Abre la boca, tío Woody! ¡Mmm! ¡Valió la pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja, ja! Los Locos de la Naturaleza ¡Wow! ¿Qué están haciendo? La hormiga de fuego brasileña, aunque es relativamente pequeña, tiene un golpe poderoso. Una probada de este insecto poderoso hará que... ¿Qué estás haciendo? ¡Fuera! ¡Este es mi programa! Como les iba diciendo, una pequeña probada de este insecto despiadado hará que tu boca escupa fuera. ¿Qué tal? ¿Podría sirve? ¡Oye! ¡Ay, qué molestia! Como les iba diciendo... ¡Oh! ¡Hormigas de fuego! ¡Ellas me encantan! ¡Ah! ¡Vaya, qué rico! ¿Tienes más? ¡Ay, Bruce! Vámonos, busquemos un lugar seguro. ¿Y ustedes hacen una película? ¿Necesitan una estrella? Ya salí en un par de películas. Soy... ¡Universalmente amado! Es una cámara elegante. ¡Déjame verla! ¡No toques el equipo! ¡Pero soy genial tocando cosas! ¡Déjaselo a un cinematógrafo profesional! Estamos buscando lo extraño y sin descubrir. No podrían encontrarlo extraño sin descubrir, aunque les estuviera pasando por detrás. ¡Oye! Ahora, si me permites, tenemos trabajo que hacer. Oye, hiciste que se cayera mi currículum artístico. Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Ah! 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 La espiral constrictor del anaconda puede oprimir a un hombre como si fuera una luna! ¡Tengo una idea para esta toma! ¡Dame la cámara! ¡Es genial! ¡La grabaré como el toro Guillermo! Ahora, veamos. La pongo así. Pasamos a lo que nos hará ganar dinero. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué hiciste eso? Tenía esa toma hecha. ¡Oh! Está oscuro aquí. ¡Oh! ¡Ah! Así está mejor. ¡Corte! ¡Oye! No tienes que quitarte la camisa. Te iba a felicitar por esa toma. Creo que ganarás uno de esos trofeos dorados. Y por aquí tenemos un puerco espín gigante que puede si se asusta llegar a... ¡Es cierto! No querrás meterte con esos bichos. Tal vez esta vez sí necesitas mi conocimiento. Muchas gracias, pero no hay nada nuevo que aprender de ti. ¿En serio? Apuesto a que no has visto esto. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Tenís razón! El príncil del tapir de Tierras Bajas produce un saludo dulce cada vez que intenta atraer a su pareja. También pueden hacer esto. ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! 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 Eso es verdad, pero... ¿Sabes qué es lo que los altera en verdad? Lo único que sé es que lamentaré esto. ¡Les encantan los macarrones! ¡Ah! 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 ¿Ves? ¡Los aman! Mi cerebro de pájaro no se cansa. ¡Ah! ¡Ay! Pequeño detalle. Por desgracia, se ponen muy vaciosos. ¡Ay! ¡Ciegros! ¡Qué insoportable es ese olor! ¡Voy a encender un cerillo! Uy, encontramos una morsa hinchada No se acerquen mucho Conozco a este chico, deja que me encarguen Esta trofeada morsa hinchada que ven aquí es ultra rara Wallisius, Tonticus, Plotoblus Ah, sí, pues tú eres un pájaros malvados pinterus Soy culpable Aunque la mayoría de su volumen esté en su cabeza Hay suficiente en su panza para usarlo de trampolín ¡Qué buena, pescosa! Sí, sí, sí Voy a decirte algo que no les gusta a las morsas ¡Que las personas se acuesten en su panza! Las morsas hinchadas son muy temperamentales Bueno, con eso acabamos Estamos perdidos En cada toma ese loco carpintero arruinó nuestro set y salió en la imagen Tal vez pueda improvisar un montaje No será lindo, pero tal vez tengamos algunas vistas ¡50 millones de vistas! Tenemos que contratar a ese loco carpintero Woody, eres una sensación Queremos que seas la nueva estrella de nuestra serie Estoy cansado de actuar Lo que en verdad quiero hacer es dirigir Además, señores, a pie grande no le agrada nada Sí, es verdad ¡Y corte! ¿Lo tenemos? Bellas plumas No hay plumas No hay plumas Tampoco hay plumas ¿Dónde rayos están todas las plumas? ¿Diga? ¡Hola, Woody! ¿Estás listo? El desfile comienza en cinco minutos Lo sé Necesito plumas de pavo real para mi máscara Pero en las tiendas ya no hay Bueno, intenta en la jungla No tenemos pavos reales en Brasil Pero nunca sabes quién vendrá al carnaval Un pavo real ¿Creen que tengo suerte o qué? Esto es vida Considéralo un préstamo ¿Quién hace eso? ¿Tomaste...? ¿Por qué? ¿Quién hace eso? ¿Regrésame eso, gallo de cabeza roja? Para nada Las robé justamente Ladrón de plumas Que roba plumas Palomitas gratis ¿Comida gratis? Amo la comida gratis ¿Quién cocina palomitas? Ay, mira, plumas ¿Eres un chico listo? Dame mis plumas de cola Oye, las necesito Son mías No, son míos Mías 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 Tuyas No, son tuyas Pues yo dije que son tuyas Oh, malazo Te golpearé en el pico Ay, bueno De acuerdo Si es obligatorio Creo que le enseñé a ese pájaro carpintero Algunas cosas ¡Oye! ¿Creeiste que podrías engañarme, cierto? Tienes que levantarte muy temprano en la mañana Para engañar a este pavo real ¿Ah, sí? Me desperté a las 11.30 esta mañana ¿Eso es suficientemente temprano? Ni un poco sé ¡Mis plumas! Fui más listo que tú Oh, pájaro Hay un derecho Y un gancho Y otro derechazo Y dos más de eso Soy tu mayor fan Oye, esa es mi marca distintiva Mi maravillosa cresta Oye, amigo Gusto en verte de nuevo Y ahora es hora de entrenar a este chico ¡Ah! 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 Lárgate, viejo ¡Ah! ¡Ah! Uy, lamento caerte así Pero tienes algo que es mío, pájaro carpintero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pam-pam-pam-pam-pam! ¡No! ¡Yee-haw! ¡Santo cielo! Es casi la hora del desfile. Dejaré de perder el tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Lo que un pájaro carpintero debe hacer para conseguir unas plumas aquí. ¡Linda máscara! ¡Casi no te reconozco con ella, pues! ¡Eh! ¿No me reconoces? ¡Oye! Esta cosa cubre mi maravillosa cresta. ¡Es mi marca distintiva! ¡Eh! ¿Quién necesita estas plumas elegantes? ¡Nadie tiene mejores velas mías! ¡Vamos! ¡Vamos! Papi necesita unas cuantas plumas nuevas. ¡Oye, chico! ¡Atrápalas! ¡Vamos, chicos! ¡Démosles sabor a este festival! ¿Por qué no tengo mis plumas de pavoneo? ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Tiempo retorcido! Lamento haber hecho eso. Esto no fue justo. Te dejo, Cookie. No puedes dejarme. ¡Mírame hacerlo! Creí que éramos mejores enemigos. Tal vez el satélite fue demasiado. Wally no puede dejarme. Es mi saco de boxeo favorito. Hola, Woody. Soy tú, Woody del futuro. Hola, Joe. ¿Y cómo estoy? ¿Estás bien? Oye, hagas lo que hagas. No toques esa máquina del tiempo. Y no comas esa pizza el jueves. Claro que voy a comerme esa pizza. ¡Guau! Hay muchas cosas aquí que no deben tocarse. Empezaré a tocarlas. ¡Mírenme! ¡Estoy regresando en el tiempo! ¡Wiii! ¡Upsi! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Lo salvaré! ¡Aguanta, adorable bebé Wally! ¡Te salvaré! ¡Cucci! Señora, no necesita agradecerme por salvar a su adorado. ¡Lo pusiste en peligro! ¡Adiós, Cucci! Ok, tengo que arreglarlo porque hasta ahora este no es mi episodio favorito. ¡Ay, no! ¡Cielos! ¿Dónde estoy ahora? ¡El pájaro carpintero! ¡Adiós, Cucci! ¡Adiós, Cucci! ¡Adiós, Cucci! ¡Adiós, Cucci! ¡Adiós, Cucci! Muy bien, ya es suficiente. ¿Tienen licencia para ser un fan desquiciado? Oigan, está haciendo eso del episodio chiflado de 1943, ¿no es cierto? ¡Ay, no es necesario! ¡Ustedes están locos! Ahora está haciendo esa parte de caperuza roja de 19... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Esperen, esperen! ¡Miren, mi chofer llegó! ¡Debo irme! ¿Y eso de cuál episodio es? Veamos en dónde estoy. ¡Ah, parece que es el lugar correcto! ¿A qué diferencia puede hacer un meteorito? Comenzaremos con la invasión del planeta Tierra. ¿Qué es eso? ¡Ah, me alegra estar de vuelta! ¡Ay, no! ¡El meteorito! ¡Los dinosaurios nunca se extinguieron! ¡Oye, es mi máquina del tiempo! ¡Oh, vaya! ¡Aquí en serio no hay nada! Bueno, parece que tenemos tiempo para relajarnos. ¡Ay, no! ¡Esto tal vez es malo! Bueno, Woody, rompiste la realidad de cómo la conocimos. ¡Sí, lamento eso! Bueno, ya te traje al tiempo correcto. ¡Cuál y está ya persiguiéndote! Parece tonto decirme esto yo mismo, pero no la arruines esta vez. Aunque sabemos que lo haré. ¡Listo! ¡Es mi oportunidad de arreglar las cosas! ¡Oye, esta es mi caricatura, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Pilete con queso crema! ¡Uy, aquí está! ¿Lo quieres, amigo? ¡Sí, sí! ¡Anda, ve por él! ¡De acuerdo! Aquí fue donde lo arruiné por primera vez. Ahora veamos. Ese satélite estaba muy... ...satelitoso. ¡Ah, espera! ¡Suficiente, Woody! Voy a... ...abrazarte. Este es el mejor regalo de todos. Bueno, parece que ahora sí todo volvió a la normalidad. ¡Ja, ja, ja! Vamos, si corremos podemos molestar a Wall-E al mismo tiempo. No podría haber algo mejor que eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Subtitulado por Jnkoil